Yo no puedo, no los conozco, mientras no se presenten y no digan, los únicos aspirantes que se han acercado a mí es Anilú y Ramón. Entonces, quien no me ha, y no de ahorita, me empezaron a hablar de hace como tres meses o cuadro, porque todos tienen la libertad de andar trabajando y viendo a la gente.